El equipo de gobierno, junto a las presidentas de las Asociaciones de Padres de los Colegios Beato Juan de Ávila y San José, ha presentado esta mañana el plan de inversiones que la Agencia Andaluza de la Energía y el propio Ayuntamiento acometerá en tres colegios públicos. El objetivo, mejorar las condiciones de las calderas y la carpintería metálica de las ventanas del exterior de estos edificios. En concreto, se prevé una inversión de 430.000 euros para los colegios Beato Juan de Ávila, San José y Gran Capitán. En concreto, en el centro San José, se prevé una inversión de 100.000 euros en la mejora de la carpintería y unos 40.000 euros en la sustitución de la caldera. Gracias a la Agencia Andaluza de la Energía, fueron unos proyectos que se pidieron el año anterior y están financiados al 70%. La sustitución de ventanas está en torno a los 100.000 euros y la caldera en torno a unos 40.000 euros. El 70% será pagado por la Agencia Andaluza de la Energía, que depende de la Junta de Andalucía, y el 30% correspondiente al pago que tiene que hacer el Ayuntamiento. El ir adesentando lo más posible para que nuestros niños y nuestras niñas tengan un edificio. En este caso, pensando también en la eficiencia energética y pensando en el ahorro que estas inversiones que vamos a hacer van luego también a repercutir en las arcas municipales. Y, por supuesto, en garantizar el bienestar, tanto en épocas de frío como tenemos ahora, como en épocas de calor, el poder aislar los centros para que nuestros niños y nuestras niñas disfruten de unos espacios educativos lo más decente posible. El plan de mejora beneficiará al Colegio Beato Juan de Ávila, donde se procederá a la sustitución de la carpintería del edificio por una cuantía de 200.000 euros y actuaciones en la caldera del Centro Educativo por un importe de 40.000 euros. Además, se contempla una tercera actuación en el Colegio Gran Capitán. Aquí se llevará a cabo la sustitución de la caldera con una inversión económica de unos 48.000 euros. Estamos hablando en torno a unos 430.000 euros que están en nuestros presupuestos, de los que 300.000 euros recibiremos de la Agencia Andalusa de la Energía, y unos 130.000 euros serán de recursos propios del Ayuntamiento. Son unas actuaciones que mejorarán las condiciones de nuestros estudiantes. Mejoraremos también todo lo que es el consumo energético de nuestros colegios, porque en definitiva seguimos caminándonos en ese proyecto de ciudad. Las asociaciones de padres y madres de los colegios San José y Beato Juan de Ávila han destacado la importancia de estas actuaciones, ya que contribuyen a mejorar las prestaciones de las instalaciones educativas y redunda en beneficio de todos los estudiantes. Para nosotros es súper importante y muy contento, la verdad, por esta noticia, porque nuestro colegio ya necesitaba pegarle un buen empujón a lo que es renovar el edificio un poquito. Y el cambio ahora de las ventanas y de la caldera, que también está bastante obsoleta y estropeada, pues viene la mar de bien. Desde el Colegio San José y el AMPA recibimos la noticia con mucho agrado, muy contentos, porque, claro, eran medidas que se necesitaban. Los niños, este es su lugar de trabajo, y evidentemente en cualquier lugar de trabajo, mejoran las condiciones, hacen que los niños estudien, se sientan más cómodos y el rendimiento sea mejor. Por lo tanto, muy agradecidos, muy contentos, muy optimistas para que esto siga adelante y se sigan haciendo medidas en este sentido. Al margen de estas inversiones, sigue pendiente acometer un proyecto para la construcción de un espacio cubierto en el patio del Colegio San José, una demanda de la dirección de este centro, que ya fue aprobada por el Pleno de la Corporación Municipal.